¿Es posible que diga un fin en inglés? Si quieres, dos. Solo uno. Sí. Es mi turno, finalmente. Una pregunta difícil. Que Jeremy. Jeremy. Porque... Tarda mucho en responder muchas veces y... Y nada, uno le pone nervioso. Creo que... Alexis. Sí, Alexis, porque muchas veces tenemos un juego en el table. Y nada, Moïse es mi compañero de hace rato y bueno, me tocó jugar con él y de nuevo jugué con Moïse y se puso molesto. Es un poco mal esto. Ay, ay, ay. Me comprometiste. Pascal. Creo que Pascal. No sé cómo decirlo, pero veo más como que está con el entrenador y nada, eso. Creo que Pascal. Creo que en cada concentración antes de ir al campo de juego me voy en la pieza de Jeremy y creo que Jeremy y yo no nos miramos mucho en el espejo. Tengo dos, puedo decir dos. Creo que a Moïse y a Jeremy. Creo que a ellos le contaría un secreto. Sí, a ellos. El más alegre creo que yo. Creo que yo. Me considero más alegre, más divertido, ¿no? Creo que me considero yo. Veo mucho que pone Billy Gilmore o también veo, alguna vez se pone Levi y algunas músicas en inglés me gustan porque tiene ritmo y da para bailar. Creo que Moïse. Moïse porque siempre tiende a llegar tarde. Y Pervis. Pervis. Creo que ellos dos tienden a recibir muchas multas. Ya sea usando el teléfono o llegando tarde. Muchas veces a mí me toca, pero es porque no entiendo y me quedo siempre con ellos. Pero creo que ellos dos son los que más recién multan. Sí, creo que sí. Me considero muy divertido porque me gusta alegrar a los muchachos. Me gusta interactuar con ellos. Y nada, creo que me considero divertido dentro del campo, en las prácticas o fuera del campo de juego. Creo que me considero divertido. I agree.